Música Muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los profesores y alumnos de los campos universitarios Hoy tenemos la pretensión, el deseo de hablar sobre cómo la obra de arte es de verdad una invención notable y vamos a intentar fijar el carácter de encenación de los personajes y de su trayectoria narrativa como tal, como serie de encenación y cómo es misterio utilizar la encenación pedir prestado al teatro sus fórmulas de representar por así decir, de usar máscaras El escenario de la pasión y del cotidiano de la novela torna entonces eminentemente teatral Es cuando los personajes actúan sabiendo o tomando conocimiento y conciencia de que son de verdad una construcción ficcional De alguna manera ellos hablan para quien los observa para quien los está leyendo Es de alguna manera, se podría decir, una ficción duplicada Muy bien, vamos a hablar hoy de la novela que aquí está, La fuerza del destino La historia es muy simple, ¿no? Los amantes, Álvaro y Leonora, se preparan para escapar del palacio del padre de Leonora el marqués de Calatrava Mientras, en la versión de esta novela, mientras están escapando Álvaro comunica a Leonora que la cronista Nélida está presente Bueno, sobre eso ya hablaremos, ¿no? Pero surge, de repente, el marqués de Calatrava Y el propio nombre Calatrava, me gusta, ha sido deliberado Calar, en portugués, es caliar Trabar es detenerse Es un marqués que traba y hace caliar a los demás Es un nombre muy autoritario Hay una discusión entre Álvaro, el amante, y el marqués Y, involuntariamente, Álvaro mata el marqués Con esto, los amantes se enloquecen Frente a la tragedia Y cada cual, inexplicablemente, toma su rumbo Y se olvidan, en la novela, eso está muy claro Y, bueno, ¿por qué no se fueron juntos? Se olvidan de que podrían haber partido juntos Muy bien Con esto, ingresan otros elementos Sobre los cuales, eventualmente, hablamos Que es la reproducción de la ópera, como ya sabemos Bueno, entonces, lo que quiero Vamos a hacer una reflexión, en esta oportunidad Con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Sobre el arte narrativa, desde luego Y sobre un texto, un proceso Y todo el armado, hecho, delante del lector El libro todo es como si guardara una distancia Como si pleiteara quebrar la emoción Y a la vez convocar al lector a la emoción A través de esta reflexión De un guión ya previsto Ya conocido Bueno, pero a la vez es un texto Que tiene un cometimiento Un compromiso con la tragedia No hay como escapar Aunque ese libro sea muy irónico Pero, bueno Y que se compromete con la historia Que se organiza Con secuencias inevitables ¿Por qué inevitables? Porque ya son previamente conocidas Muy bien La novela, como les he dicho Empieza con la fuga De los dos amantes, ¿no? Y la historia se pasa, aparentemente En Sevilla La Sevilla, de una Sevilla de 200 años atrás Y ya la novelista Nélida No la Nélida, la escritora El texto tiene frases muy apresadas Y muy nerviosas Y muy modernas Extremamente modernas Incluso, a veces, hace utilización De estas primeras páginas De slang Un poco de expresiones populares Muy bien Y ya Estas frases Como que Cobran atención Del lector Encargado De organizar el texto Que a la vez que El texto se organiza Pero siempre es indispensable Que el lector Tenga una participación activa Y organice el texto, ¿no? Y esto Sobre todo En estas primeras páginas Porque no está muy nítido La presencia de un narrador Que se incumba Que se responsabilice Por esta tarea De asumir la autoría Del texto Muy bien Hay una frase Ya en el inicio Que Leonora Nuestra heroína Leonora Dice ¿Por qué? Como si No es una pregunta Ya afirmando Porque está escrito Que el padre No vendrá O sea Ella Como si quisiera Implantar Dudas Inquietaciones Hacia un guion Ya tan mundialmente conocido Pues ¿Quién le teria garantizado Ese hecho? ¿Acaso algún narrador anónimo? O la criada Cuja Que está siempre Que está Junto a ellos A los amantes Para la fuga Esas son preguntas Que se van haciendo Cuando nos Defrontamos Con los caprichos De una narrativa Por eso que Cada narrativa Más autónoma Menos autónoma Más elocuente Menos elocuente Tiene Caprichos Una narrativa No se pone de pie Sin los caprichos Las técnicas Los procedimientos Peculiares Muy bien Pero Leonora Va Pero para Leonora Se van acumulando Pistas Detalles ¿No? Cuanto La presencia De una mirada Extraña Ella no sabe bien Lo que está pasando En la escena Del palacio A punto de se fugar ¿No? Antes de que Álvaro Mate Su amante Su Perdón Su padre Muy bien Entonces Alguien Que está presente Además de Álvaro Y además de Cura Bueno Es cuando entonces Se toma conocimiento A través de Álvaro Álvaro Es el portavocero De esa información Que este intruso De verdad No es intruso Es una intrusa Dentro de la historia Y que se llama Cronista Nérida Por coincidencia El nombre de la autora Es Nérida Pignon Entonces Ella se da cuenta Que la intrusa Que ella estaba Cierta Había alguien Que la miraba Sin que ella Supiera O conociera Que es la Cronista Nérida Es ella La cronista Que quiere Por todos los medios Vivir La aventura De los amantes Que ya está En pauta Y quiere Ella La cronista Garantizar al militar Álvaro Porque Álvaro es un militar Trabaja para el rey Es su empleo Ser militar es su empleo Irse a la guerra Matarse Muertos Y volver Muchos con gloria Bueno Entonces Y él Quisiera tener la gloria La posibilidad De quizás Ser reconocido Por el rey Aplaudido Y ser un poco Tener una Efigie de medalla Y ella La cronista Nérida Le explica Que solamente Podrá Él Tener gloria Sin ingresar En la lengua Portuguesa Porque hay un gran juego Una gran discusión Entre Álvaro Y La cronista Nérida Puesto que Álvaro se siente Muy tentado A permitir Que la cronista Nérida Invada La intimidad De los amantes A precio De su reconocimiento Público O sea Que se convierta En un personaje De novela Muy bien Entonces Álvaro Finalmente Ante la tentación De ingresar En la lengua Lusa Que es la literatura Es la lengua Que Formaliza La literatura Sin una lengua No hay literatura Muy bien Entonces Álvaro Delante De la posibilidad De se convertir En un héroe A prueba Acepta Que La cronista Nérida Ingrese En la vida Íntima De Leonora Y de él Que Él Está pronto Para repartir Leonora Y el propio Con una extraña Que es esa mujer Llamada Cronista Nérida Que Con un narrador Intruso Y que quizás No tuviera Ningún escrupulo Moral Es esa cronista Nérida Nadia ¿Verdad? Muy bien En cuanto a esto Nérida La esa cronista Mejor dicho No se presenta Al lector En ningún momento Hace ver Al lector Quien es De donde vino Porque estamos en Sevilla No se olviden Y ella Da 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 Evidencia De que es una mujer moderna Que está Vive en Rio de Janeiro En Brasil Y que no se sabe Como está en Sevilla Hace 20 años En el siglo Bueno En el siglo Final de 18 Muy bien Entonces Ironiza Ella Ciertos aspectos De la historia Hasta Percibir Que Alvar Leonora Hacen Utilización De recursos Melodramáticos A partir del momento Que ellos Los dos Los amantes Se dan cuenta Que La cronista Nérida Está presente Ellos cambian Totalmente Totalmente Entonces Hacen Utilización De recursos Melodramáticos Y quizás Para facilitar La comprensión De todos Un poco De telenovelas Entonces La tensión De la cronista Nérida Que ellos Quieren llamar Eso es Su go Es su escopo Los dos Amantes Parecen muy Aflitos Con la posibilidad De aparecer De repente El marqués De Calatrava Como de verdad Aparece En muy poco Tiempo Y Y Al lado De ellos Está Cuja La criada Tan melodramática Cuanto Los amantes ¿No? Alías De ese tipo De eso Evidentemente Es una parodia Porque de verdad Siempre En muchas Sobre todo En el mundo Del teatro ¿No? Siempre Había Y mismo También Y Por ejemplo No hace falta Recordar aquí Sancho Del Quijote ¿No? Que también La presencia Del criado O de una criada Que de alguna manera Con el cual El dueño El amo Reparte Sueños Pero también Es alguien Que apoya Las peripecias Humanas ¿No? Entonces Esa criada Constituye una figura Clásica del gran Repertorio teatral ¿No? Siempre dispuesta A acompañar En las aventuras Y las desventuras El su amo ¿No? Y siempre En general Que ustedes Se pueden dar cuenta Tiene mucha astucia Son muy Tiene una astucia Que el amo Muchas veces No tiene O sea Es como si Quisiéramos El autor De alguna manera Reconociera Que Las personas De una extracción Más popular Tuviera Una Una ciencia Una conciencia Del peso De la realidad De la Y la mezquindad De la realidad También ¿No? Bueno Todo esto Como les insinué Decoge con gran velocidad Para impedir Algo que me parece Que yo veo Que tendría que ser Más tratado Cuando se habla De las cuestiones literarias Es para impedir Los vacíos Narrativos Para impedir Los tiempos muertos Si ustedes Toman de un libro En general Pero hay que No puede Tener mala fe Tiene que ser Una persona Con mucha experiencia Y además Con amor Al texto Ustedes podrán ver ¿No? Como un texto Tiene vacíos Podrían muy bien Ser compactados Podrían ser tratados De manera distinta Y podrían Se podría También En estos libros Eliminar Estos tiempos muertos Que de verdad No Permiten Que el texto Acelere Y tampoco No Enriquecen El texto Entonces Lo que vemos En esta novela Porque estamos Hablando de esta Representación Son cenas Altamente Teatralizadas Y rítmicas ¿No? Y que nos Pasan la impresión De que las cortinas ¿No? De Ridó Las cortinas Del teatro ¿No? Ya se abrieron ¿No? Estamos delante Las cortinas Se abrieron De un palco Que nosotros Decimos en portugués De un escenario ¿No? Vamos a imaginar Un escenario italiano ¿No? Y para que Podamos Asistir Al andamiento Del play De la peça teatral A partir Dar rigorosa Certeza De que De que hay Una novela Un autor Intruso No solicitado Que no ha sido Solicitado Por nadie Leonora y Álvaro Se comportan Como deseando Ser narrados Por quien sea Se enloquece Por la posibilidad De se convertir En una novela Ser personaje Si tienes Un momento de gloria Como decía Andrew Warrow Por los 15 minutos De gloria Bueno Y Álvaro Como ya les mencioné Permitió Que la cronista Nélida Desfrutara De la intimidad De Leonora Hay un momento Hasta muy Muy fuerte En la novela A ver si puedo Descubrir aquí En que Él permite Incluso Su obsesión Les voy a leer Un pedacito Es saber si Nélida Nélida La cronista Nélida Tenía competencia Porque podría ser Una malísima Escritora Entonces No le convendría Ceder La novia Para que Una Que su historia Fuera final Con tanta renuncia Escrita por una Escritora De tercera Categoría ¿Verdad? Bueno Entonces Él dice Y a todo esto Temí Prometerle La gloria El espíritu De los análisis Romanos Cuando yo Solo utilizaba Un modesto Instrumento Que Afilándolo En la piedra Muchas veces Me había Herido Mi cuerpo Era ahora Un rico Mapa Le prometí Que él Sería el marinero Principal En un barco Cuyo modelo Variase Según el volumen De las aguas Pero también Le dije No le cuentes A Leonora Que os estoy siguiendo Sería una piel Con una temperatura Igual a la vuestra Cualquier Fiebre De tu amada Habrá De quemarme A mí también Esto antes De que Leonora Supiera Que existía Esta intrusa ¿Verdad? Bueno Entonces Y como tal Se sienten Como personajes Y ya no quieren Más renunciar A esa condición Atrayente ¿No? Un personaje Alguien que va a ser Leído Que va a ser Reconocido Va a ser discutido Incluso por ustedes Alumnos de letras Y profesores de letras Y saben bien Que para seguir Dentro de la historia ¿No? Serán forzados A representar En cuanto Esa Nélida Cronista Obliga El lector A desconfiar De todo Que aquellos amantes Dicen Es todo Es un trabajo De muchas contradicciones Para creer Vamos a decir Está establecido El lugar De la crisis ¿No? Obliga Obliga Al lector A imponer Nuevo significado A cada Habla de los personajes A cada acto suyo O sea La implantación De la sospecha De la mutua desconfianza La cronista También nos obliga A relembrar Que los amantes Y ella De verdad Están representando No son como Los demás Personajes Que no saben Que son personajes Porque ustedes Tienen que acordar Que en las novelas Los personajes No saben Que son personajes De alguna manera Dentro de una novela Él Es Una criatura Común No es un personaje Que significa Ganar La trascendencia ¿No? No es Entonces Ellos saben Que son personajes Y así De alguna manera Se implanta En la novela ¿No? La narrativa El juego Lúdico Ahí es Como si fuera Un juego Bueno Y como consecuencia De estas Articulaciones Álvaro y Leonora Ganan Autonomía Y Ganan vida Y en el momento En que Alba Cuando les he dicho Que Alba Pero usted sabe De verdad Escrever ¿No? Ambos Aceptan Escapar Del mundo Restrito Del mundo Individual Ganan una Categoría Colectiva ¿No? Al cual Estivieron Hasta entonces Subordinados El mundo Individual Antes era apenas Un individuo Ahora Como personajes Son Arquétipos Y el arquétipo Es una criatura Colectiva ¿Verdad? Para se integrar A un mundo Nuevo Fuera Del mundo Ordinario Que ellos Tenían Bueno Ya como Personajes Establecidos Urgen Que ellos Paguen Con la moneda Ellos tienen Que pagar No pueden ser Personajes De grasa Hay que presentarse Una factura A ellos Hay que actuar Para un público Amplio Y no apenas Para los dos Y que sea posible Para el lector Creer que A partir De esa noción Reciente De personajes Álvaro y Leonora Se transformaron En cúmplices Del autor Nélida Pignon Y de la cronista Nélida Que les invade Ambas Invadieron Sus vidas A principios Sin despedir Permiso Bueno La novela Es contada Por Nélida NP Vamos a decir así Nélida Pignon Con el epíteto De cronista Nélida Pero no hay Como les he dicho No hay esclarecimiento Sobre su historia Pero devagar Observamos Que ella Que esta Esta Nélida Está encargada De acompañar Mejor dicho Perdón Aquí es la cronista Que la cronista Está encargada De acompañar Las ocorrencias De la historia Vivida Dentro Dos límites De un determinado Tiempo Y que también Ella registra A vida De los personajes Dentro De ciertas Circunstancias Puesto que es una historia Previamente conocida Muy bien Y obedece Ella La cronista Obedece A una secuencia Inevitable Ella Esta cronista La cronista Nélida Respecta Pues como consecuencia El tiempo La materia Del tiempo Que consume A los personajes ¿No? En fase Del tiempo Y de la historia La cronista Nélida Guarda Y con distancia Su interferencia Es muy discreta Su misión Es narrar Sin interferir Es como si Ella no tuviera Una autoría profunda Total No es Su autoría No es totalitaria Porque ella tiene Que obedecer A un guión previo ¿Verdad? De los personajes Entonces La cronista Y el propio nombre Se lo dice ¿No? Está a servicio De la crónica diaria La cronista Está a servicio De la crónica diaria Es de alguna manera Hija de Cronos El dios Del tiempo ¿No? Que enseña a los hombres ¿No? Las nociones Del día De la hora ¿No? Y como Ese crónica Establece Para el hombre Para el ser humano Para la memoria De los hombres Una cronología Un calendario Los días Que el tiempo Hacenala Los días Hacenala El nacimiento El envejecimiento Y la muerte Enseña El tiempo Que él es voraz Y que devorale Devora Machado de Assis El grande escritor brasileño Tiene una imagen Que me gusta mucho Que el tiempo Es un roedor Está huyendo Todo el tiempo Entra por tus poros ¿No? Te come pedacitos Es un roedor De quien está El roedor Que también puede Significar Un animal Que ejerce Su canibalismo Bueno Devorale la vida Enséñale Todas las estaciones Las ocurrencias Que adviene Mientras el tiempo Pasa La personaje Es lástima Que ustedes No tienen el libro Lo siento tanto Porque queda un diálogo Así más restrito Pero yo hago lo mejor Que puedo Para poder repartir Con ustedes Una novela Que bueno Que tiene mucho ¿No? Entonces yo Me quedo un poco Al maje Le cediendo Todo lo que puedo Pero con la noción De que no es Una situación Equitativa Entonces el personaje Se autodesigna Cronista Nélida Todo Ella Incluso Es la cronista Nélida Como si estuviera Apta A narrar Tiene competencia Sí Ella se juzga Competente No es por vanidad Pero yo creo Que ella se juzga Tengo una sospecha Que ella se juzga Competente ¿No? Y como tal Ella es capaz De equilibrar Los desabores De la narrativa ¿No? Pues que está convencida De que los personajes Sobre todo Álvaro Y Leonor Y los demás Que van viniendo Los abades El ayudante Del abade Del hermano De 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 Leonor Don Carlos Que será responsable Por la tragedia final ¿No? Todos los que Intervienen En la narrativa Que son muchos Hasta el final De la novela Entonces Convencida Que ellos No podrían vivir Sin Los recursos Narrativos Que ella Cronista Tiene Y que está Poniendo a disposición De ellos De manera Que ellos Puedan vivir De los personajes Se convierte Imprecarios Si el autor Es incompetente La creación De un gran personaje Requiere Un autor Que sea Capaz De Ingresar Nese personaje Los ingredientes Que Como que le confiere Una aura Una aura De misterio Una aura De densidad Muy bien No entanto El romance La novela Mejor dicho Tiene inicio Sin ella Sin la cronista Álvar y Leonora No son Una mención De la cronista Puesto que Ellos Ya existían Son figuras Históricas A 200 años De verdad Álvar y Leonora Círculo Pelo mundo Como vamos a ver Ustedes Para los que No conocen La historia De la fuerza Del destino Y prueba De que la cronista No aboga El papel De creadora Es que Ella no inaugura Scenarios Originares Que puedan Vamos a decir Decorar Ornamentar Su imaginación Ella se limita A su obligación O sea Lo hace De forma Paródica Folletinesca Muchísimo Pero tiene De alguna manera Un deber Moral De hacerlo Entonces Es una historia Familiar De todos Ella sabe Que la historia Ya existía Sin ella Sin sus recursos Por tanto Ella entra En contacto Con Álvar y Leonora Repensa Cuál es el papel De un autor Que eso le da Oportunidad De pensar mucho Qué es un autor Y qué es un personaje O cuánto es difícil Crear Ella hace Tiene Lamúrias Ella hace Ella tiene Momentos de angustia La cronista Es ambivalente Hacia la materia Literaria Nos cuenta Que es muy Penoso Crear Pero a la vez Porque por dignidad O por orgullo Quizás La cronista Nélida Oscila Entre la tristeza Y la ironía Pero quiere mucho Que ustedes Los lectores Entiendan Las claves De su oficio O cuánto Sufre A servicio Ahora De Álvar y Leonora Incluso O cuánto Ella reflete Sobre la falsidad Ideológica De su oficio De narrador Su situación No es confortable A la vez Porque ella está allí Es víctima De los dos Y de los demás Pero no puede Cambiar sus historias Muy bien Y no le toca Cambiar sus vidas Simplemente Naja Lo que está Viendo Con cortes Para sus reflexiones Personales Pero Una pregunta Pero de verdad La cronista No inventa No inventa Pero Porque la verdad Es que Por el hecho De estar en la historia ¿No? Como especie De un personaje Que también la cronista Se convierte De repente Un personaje Pero fuera De la historia Que tiene un desenlace ¿No es? ¿No sería suficiente Para interferir En las ocorrencias Preestablecidas? ¿Para deshacer El juego narrativo? ¿Un juego armado Sobre la historia Del duque de Rivas Y sobre la historia Del guión de Verde? ¿No? Y no es verdad Que todo Que propio Álvaro y Leonora Alteran sus actitudes Sus conceptos Su representación Cuando sabe De la presencia De Nelly De la historia Por tanto Ya la historia Ya no sigue Estrictamente Lo que estaba Programado Por cuenta De la intervención Física Moral La presencia De la cronista Entonces Todo eso Son preguntas Que se van haciendo Y que Enriquece A mi juicio La formulación De una estética Narrativa ¿No? Y entonces Esta cronista Habla En primera persona Y con esto A mi juicio No sé Como ustedes Se comportan Yo creo Que la primera persona Es una Asume Posición de riesgo Es alguien Que fraude Que puede Puede mentir Pero Y que puede Saltar Hacer saltar La verdad Con más inocencia Y Y ella Sin que Posamos Hablar mucho De esa primera Pero desde que Surge en la cena ¿No? Anunciada por Álvaro Ella Va Como les he dicho Construyendo La narrativa Delante del lector ¿No? Y como primera persona Puede tener Una característica De ser Excepcionista ¿No? Puesto a que Quiere Ser vista Dentro de la obra Que estamos leyendo ¿No? Y no esconde En que circunstancia Ha invadido el libro Y hace parte De él Al mismo tiempo Él nos hace creer Que tiene Pruridos morales Puesto a que Es confesional Ella no es Insensible Ella es muy Confesional Casi como Álvaro y Leonora No pueden ser Confesionales Ella es Confesional ¿No? Ella reparte Entre todos Nosotros Temores Sentimientos Emociones ¿No? Sufre Y ahí empieza Sufrir Con el destino De los personajes Ella no logra Ser equidistante Ella pierde Lo que Tendría que ser Esencial La distancia No puede Ella está involucrada ¿No? Y bueno Y jastrea también La genealogía Y el eco De aquel libro Dentro de ella ¿No? Nesas visitas Personales Esto es muy Interesante Nesas visitas Personales Ella también Quiere Hacer creer A los demás Que tuvo una historia ¿No? Entonces ¿Cómo está Conviviendo Con un libro Que salió Del Duque de Rivas Y que después Se convierte En En Guión Libreto La palabra Correta Libreto De la ópera La fuerza Del destino De Verde ¿No? Ella como que Se acuerda Que tuvo vínculos Profundos Con el mundo De la ópera Y se acuerda Sobre todo En la novela De Tebalde A Renata Tebalde Y María Calas Que han sido Dos grandes Dos grandes Extraordinarias Cantantes Tebalde También Tanto Y ella Como que se olvidara De la novela ¿No? Ella habla De Tebalde Y María Calas Es muy confesional Y muy simple Hablando Como ustedes Me permitan Que leas A los 14 años Uno se imagina Que los 14 años De la cronista Nérida A los 14 años La Tebalde Llamó A mi puerta Quisieron la emoción Y mi historia Que fuese La fuerza Del destino En vez De la traviata O inclusive De tosca Hoy Tantos años Después Yo no sabía Explicar La preferencia Un rumbo Que se dejó Simplemente Impulsar Por el amor Sé Que tenía El cuerpo De ahora Y hasta Cierta vocación Para las lágrimas Y no las vertía Por los fantasmas Y las dulzuras Perdidas Sino Porque la vida Me exaltaba En aquella época Todos teníamos Gran navidez Por tal motivo Decidimos Dividir El teatro Municipal En dos Escenarios Hipotéticos De modo Que ambos Albergasen El trágico Amor De la Calas Y los dulces Sentimientos De la Tebalde Por separado Sin dolor Para nosotros Frente a nuestro Fervor Juvenil Las dos Vertientes Se oponían De manera Radical No fue fácil Elegir Entre las Dos Grandes Sopranos El corazón Se dividía Para que yo No lo siguiese Ya aclamando Entonces Por sangre viva Su viva Mancha En la pared Aunque amase Los cristales La tragedia De la Calas Residía Precisamente En su voz Un aparato Que purgaba Su propia vida Con sufrimiento En ella Los sentimientos En un griego Con el leve Retoque De dos mil años Y Como me Solidarizaba Con aquel esqueleto De sonido Y urgencia Vocal Que bajo Su inspiración Usaba Responder A los dioses Requerir Oposiciones Siempre Contrarios También Quería La alegría De vivir Fue La Tebalde La que Me enseñó A reír Y llorar Al mismo tiempo Venció Únicamente Porque construía Liturgías En un anfiteatro Justamente Para mí Que aprendí A amar Con las cuerdas Finas Del corazón Entonces Ustedes Pueden ver Que ella Hacía Confisiones De esa naturaleza Vamos a hacer Una pequeña pausa Porque creo Que ya tenemos Algunos minutos Ya volvemos Gracias De esa naturaleza De esa naturaleza Gracias por ver el video.